La Parca regresó a la zona centro de Tampico para advertir a los ciudadanos sobre la tercera ola de casos COVID y que de no acatar las medidas correspondientes podrían ser parte de las estadísticas de víctimas mortales. El regidor Alberto Sánchez Neri, acompañado de un grupo de empleados de la Secretaría de Protección Civil, recorrieron la zona centro y el área de los mercados. Se entregaron cubrebocas y gel antibacterial. Solamente con la cooperación de ellos vamos a salir adelante. Para no llegar a situaciones más extremas, de por sí muy delicadas. Las autoridades de salud nos reportan que ya está saturado el seguro social, está saturado el Issste y esto tenemos que colaborar todos para que este contagio no se incremente aún más. Desafortunadamente en el trayecto se detectó que algunos no portaban esta protección. Al momento de abordarlos se molestaban y otros más salieron huyendo, incluso cuando los insumos son gratuitos, como en el caso de un trabajador de un conocido negocio de venta de pollo, en la zona centro. También se puso a disposición de la ciudadanía que así lo requiera un tanque de oxígeno de manera gratuita. Al observar las acciones de la autoridad, algunos adultos mayores hicieron el llamado para que no se relajen las medidas sanitarias, aun y cuando ya se encuentren vacunados. Todos nosotros hay que cuidarnos, aunque no le hace que estemos vacunados, pero hay que cuidarse como quiera, gracias a Dios que ya, yo y mi familia estamos vacunados, porque buscamos el bienestar de todos nosotros. Hay gente muy real, hay gente que no entiendo, se sube a los micros sin taparse la boca, hay que salir uno a taparse la boca, cuidarse uno mismo, cuidarse de toda la familia. El Edil informó que en los siguientes días acudirán nuevamente a las colonias para darle continuidad a las acciones para prevenir el COVID-19. En el 10.1 encontraste la noticia.